Tienes múltiples estrategias que sigues, uno de los pilares con los que empezaste a invertir. Si nos puedes comentar un poco cuáles son las estrategias que tú manejas en los mercados, sobre todo de renta variable. He ido pivotando con el paso del tiempo. Al principio iba dando palos de ciego. ¿Y qué es lo que hacía? Pues lo que comentabas. El FOMO, el a ver qué está de moda ahora, a ver qué me gusta a mí, pues compro eso. No funciona. Lo he experimentado y no funciona. Y con el paso del tiempo he ido refinando. A día de hoy podríamos considerar que tengo como tres grandes bloques dentro de lo que es cuatro, vamos a decir. Uno es la inversión en índices a largo plazo. Otra es la inversión en empresas que distribuyen dividendos. Porque como soy libre financieramente, vivo de mis inversiones, necesito ingresos pasivos. Y luego las otras dos partes que son más pequeñas que estas dos primeras que te he dicho. Bueno, las dos son stock picking, pero una por análisis técnico, el swing trading que te comentaba. Y la otra análisis fundamental para encontrar empresas infravaloradas. O sea, haces indexación, pero con swing trading, es decir, con ETF es lo más seguro, ¿no? Pero el swing trading lo aplico a acciones, no a ETFs. Solo a acciones, perdón. La gestión pasiva que estabas comentando antes o el tema de la indexación, ¿qué lo haces? Un SP500 o algo así. SP500 y ya está, ¿no? Y aportaciones DCA y punto, ¿no? Tengo que matizar un poco porque te he dicho que no aplico swing trading con ETFs, pero sí lo hago, por ejemplo, en materias primas. Y ahora mismo, considero que estamos entrando en una fase de mercado que puede llegar a ser muy interesante para las materias primas. Pero ojo, disclaimer, miro a la cámara. No es recomendación de inversión, ¿vale? Las materias primas son una familia inmensa y no es oro todo lo que reluce. Mi relación con el petróleo es nefasta. O sea, yo lo digo sinceramente desde que trabajaba de broker y luego posteriormente, es un activo que yo nunca me he llevado bien con él. O sea, y también les va a pasar a la audiencia que cuando empiecen a invertir va a haber ciertos activos que se les atragantan de mil maneras. Y las materias primas es uno de los niveles más complicados de operar. Lo tengo que también poner como disclaimer, ¿eh? Porque la gente muchas veces, y más si se meten en plataformas con apalancamiento y se meten a operar en petróleo o cosas así. Y también con contratos de futuro, CFDs, todo esto, mucho cuidado. Yo te estoy hablando de ETFs. Exacto, que no hay sin apalancamiento. Eso. Yo sí que voy con un poquito de apalancamiento para algunos, pero vamos, no es el grueso. Entonces, es la manera como la distribuyo. También depende un poco de las condiciones de mercado. Te he cortado. Era indexación, era luego gestión de dividendos. Eso es. Y no sé si habría más. Bueno, y luego el stock picking, que tiene una pata de análisis técnico y una pata de análisis fundamental. Bueno, y me habías preguntado, perdón, que ahora te he cortado ya a ti. Entonces, hago tanto acciones como ETFs, fondos indexados también. Cuando hablo de ETFs es que depende de cada activo. Claro, porque lo que puede ser la fiscalidad para un SP500, por ejemplo, pues fondos indexados puede ser más interesante. Pero luego, si te vas, por ejemplo, a ciertas materias primas o ciertos activos que a lo mejor no tienen tanta liquidez, o a lo mejor simplemente son activos más extraños, que no existen fondos indexados. Entonces, te tienes que ir a ETFs. Entonces, hay que saber elegir según cada caso. Entonces, los combino. Y según las condiciones de mercado, también ahí entra en juego la renta fija. A mí no me gusta la renta fija porque yo, personalmente, tengo un perfil de riesgo muy agresivo. Pero sí que considero que la renta fija puede ser interesante para ciertos perfiles. Y está muy bien. Si tú, a día de hoy, te das una cuenta con un RoboAdvisor, un gestor automatizado, a menos que tengas un 10 de 10 en el perfil, si no, algo de renta fija va a caer. Y está bien. Solo hay que saber que la rentabilidad va a ser menor. Pero si está bien hecho y alineado con tu perfil de riesgo, pues está bien. Solo no cojas renta fija porque tu banco te dice, oiga usted, compre esto que es maravilloso. No, hazlo porque estás entendiendo por qué para ti puede ser bueno. Sí, además, el tema de la renta fija, también a mucha gente le ha sorprendido, sobre todo los últimos movimientos que ha habido con la última bajada. Porque, claro, estaba muy correlacionada con la renta variable también. ¿Por qué? Por esta impresión monetaria y por esta manipulación que está habiendo muchas veces de la moneda. Y eso está trayendo de que a tipos tan bajos durante tantísimo tiempo se esté desvirtuando mucho la renta fija. También hay que tenerlo en cuenta. Más o menos recopilando para que entienda la audiencia. Por un lado, tendríamos la parte más de indexación pura y dura. Hay índices puros, que ahí podríamos hablar tanto de ETFs como también de tema de fondos indexados. Luego estaría la parte de dividendos. Y luego estaría la parte de stock picking con diferentes estrategias, también con una cartera aparte. Como si dijéramos. En la parte de indexación, porque yo soy una persona muy curiosa y te quiero rascar. En la parte de indexación, ¿sigues algún tipo de estrategia o directamente es aportaciones mensuales o anuales y chimpul? Va dependiendo de las épocas de mercado, pero de forma general, yo ya estaba operando los mercados en el 2008, por ejemplo. Entonces, en aquel momento, pivotea la renta fija y tenía todo el sentido del mundo pivotar a renta fija en aquel momento. Porque unas bajadas del 50% del índice, que ya se veía que iban a... O sea, no se sabía que iba a ser un 50% porque no tengo la bola de cristal. Había una burbuja, se notaba. La recesión, o sea, se veía que iba a ser algo pronunciado y que era la crisis más grande que había habido desde la crisis de 1929. O sea, que no te estoy hablando de la crisis de las .com, que era por motivos totalmente diferentes. O sea, ahí el mercado inmobiliario todavía estaba fuerte. Era simplemente que había habido unas burbujas en las empresas tecnológicas. Yo no estaba operando en el 2000, todavía no estaba operando, pero sí que he estudiado el mercado. Y eso es algo muy importante, si me permites el inciso. Debe quedar claro, nadie tiene la bola de cristal, ni siquiera Warren Buffett. Pero lo que sí que podemos hacer es estudiar el comportamiento del mercado en el pasado. Y si lo hacemos, al final la psicología humana se repite una y otra vez por el FOMO, por el efecto rebaño y todas estas cosas. Entonces, si entiendes cómo van a reaccionar los mercados, entiendes un poquito de análisis técnico, puedes intentar entrever cómo se puede llegar a comportar el mercado y tener un porcentaje de probabilidad de afectar mayor. Entonces, en aquel momento, en el 2008, 2007, 2008, 2009, pues sí que pivotea renta fija. Pero, por ejemplo, en el 2020 yo decía en mi canal de YouTube, yo personalmente no creo que vaya a ser el comienzo de una recesión. ¿Por qué? Porque los indicadores macroeconómicos, todo indicaba el verde. Y obviamente teníamos una coyuntura que, por motivos de pitido, era un momento extraño. Pero las personas que supimos aprovecharlo, esa bajada, que si se ve el gráfico, para mí era... Yo no sabía cuánto tiempo iba a tardar en remontar esa bajada, pero si la sabes aprovechar... Y yo, de nuevo, hice un baile deep ahí, bastante agresivo, en un momento en el que todo el mundo estaba vendiendo. Yo compré y, oye, unas rentabilidades explosivas. Si eso lo sabes hacer a tu ventaja, obviamente, es ser un poco contrarian, ir a contracorriente. Pero como yo esto ya lo había vivido, si esto me hubiera pillado al principio de mi carrera inversora, hubiera vendido. Sí, 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 sí. Pero ya llevo un cierto bagaje y es normal, ¿no? Y que los mecanismos siempre se repiten. O sea, ¿no te llega a pasar a ti que al final ya lo notas es el sexto sentido? Es como que empiezas a ver el mercado y de la experiencia que ya tienes, ya empiezas a decir, aquí ya se huele. Se huele acumulación. O todo lo contrario. O se huele distribución. Aquí ya empieza... Se alinean los planetas. Yo no sé qué pasa, pero a mí me pasa ya de ver tanto gráfico, de ver tantos balances, de ver tanto... Que te empiezas a dar cuenta cuando se están fraguando las cosas. Pero eso, bueno, es con paciencia. Claro. En 2018, en cambio, a mí me resultó un poquito más difícil de saber hacia dónde iba el mercado. Porque estábamos en rango lateral y la gente me decía, ¿para dónde va a ir? Y le digo, sinceramente no lo sé. Puede ir en ambas direcciones. Al final fue para arriba. Pero hubiera podido perfectamente ir para abajo. Pero en el 2020, para mí clarísimamente iba a ir para arriba. Ahora, por ejemplo, la actualidad puede ser también otro... Sobre todo 2025... Puede ser un... También hay mucha gente dudando, ¿no? Aunque se esté inyectando ya liquidez y todo eso, puede ser momentos en los que... Pero bueno, pues ya está. O sea, si no lo ves claro, pliegas bielas, empiezas a protegerte mejor y ya está. Al final tampoco es... De todos modos... O sea, a mí me llega mucho la pregunta, seguro que a ti también. Oye, Andrea, ¿ahora es un buen momento para invertir? Y digo, depende. Depende de lo que busques. De los activos. Por ejemplo, en dividendos, es un maravilloso momento para invertir. Porque si bajan, lo que se llama el yield, ¿no? O sea, el retorno que vas a obtener, si el dividendo se mantiene igual, si es una empresa con bonos fundamentales, el dividendo se mantiene igual o incluso aumenta, tú vas a poder, el retorno, si refuerzas posiciones, un retorno sobre inversión mucho más elevado. Entonces vas a poder comprar más. Y además, las empresas de dividendos, por ejemplo, la beta es más baja que el mercado, ¿no? Vamos a explicar lo que es la beta. Es un indicador de cómo de volátil es un activo. Entonces, uno, la unidad, es el mercado. Normalmente es el SP500 o el índice de referencia según el mercado donde esté esa empresa operando. Entonces, si yo Coca-Cola, por ejemplo, para hacer honor a Warren Buffett, imaginemos que tiene una beta de 0,9, por ejemplo. Eso quiere decir que si el mercado baja un 1%, esa acción va a bajar un 0,9%. Entonces, es decir, que va a bajar menos que el mercado. Luego tienes las empresas tecnológicas que a lo mejor tienen una beta de un 2. Pues si el mercado sube un 1%, esas van a subir un 2%, pero de igual manera, si el mercado baja un 1%, esas van a bajar un 2%. Entonces, es volatilidad, no es riesgo, ¿vale? Que riesgo y volatilidad no es lo mismo. Que la volatilidad muchas veces puede ser tu amiga. Que la volatilidad no es lo mismo. Que la volatilidad no es lo mismo. Gracias por ver el video.